Estamos obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano, mandando ayuda humanitaria, como estamos haciendo, asistiendo a los refugiados y desplazados, como estamos haciendo, pero también usando todos los resortes políticos que están en nuestro alcance para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos Estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de Coalición Progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Gracias. 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 Gracias.